Hola amigos bienvenidos a su canal dibujemos con Alonso, esta vez traemos un nuevo video para el canal. Bien, esta vez traemos ya el boceto hecho y siempre arreglando unos detalles, acá con lápiz terminamos de hacer el detalle ya que vamos a delinear siempre con el rapidógrafo que hemos usado 0.1 y el 0.3. Esta vez voy a usar marcadores para pintar y me voy a ayudar con unos crayones también ya que los marcadores que tengo no vienen colores específicos para estos dos personajes que es Moro y Goku, entonces voy a tener que apoyarme de unos crayones, espero que les guste el proceso. Voy a aprovechar para agradecerle a mi amigo y hermano Víctor Tostado ya que él pues me comenta en mis videos y me da muchos consejos para poderos aplicar acá en los dibujos y gracias hermano por esos consejos. Los vamos aplicando poco a poco y gracias por tu apoyo, es de que te admiro mucho pues y siempre aceptando tus consejos y aplicándolos para ir mejorando cada día. Bien, estos son los marcadores que conseguí, estos son una copia de los Copic, no son originales nada por el estilo, son marcadores que conseguí muy baratos, pero vienen siendo referencia como los Copic. Voy a usar este color para pintar a Moro y este otro Charpin que me voy a apoyar con este, a ver que tal nos va el proceso. Este trae dos puntas, una punta gruesa y una delgada, yo utilicé la gruesa para poder pintar y pues al empezar a pintar este sentí, estos son a base de alcohol y al principio me gustó como pintaba, pero conforme iba secando este color no me gustaba porque iban quedando unas partes muy blancas y si seguía pasando el color encima me lo oscurecía mucho, entonces tuve que pasarlo una vez y pasar encima no muchas veces porque me dejaba muy de color muy oscuro. Si ustedes pueden ver acá pues se miran unas partes blancas en las que el marcador no pinta bien, pero me gustó como pintaba el color. Utilicé este Charpin del mismo color solo que con un poco más de, de, este al pasarlo encima se oscurecía un poco más para salirle las sombras, entonces me gustó también porque se pudo hacer una sombra con este Charpin. En base a los espacios blancos que quedaron utilicé un crayón celeste para ir tapando esos espacios blancos que quedaban. Y utilicé un azul para darle más profundidad a las sombras de amor. Para Goku también utilicé este color que era un entre rojo o entre naranja, pero al aplicar este color no me pareció mucho porque me quedó bien rojo, entonces tuve que pasar otro marcador, un Charpin naranja ya que en este no venía color naranja. Utilicé este Charpin para poder pintar todo el traje de Goku y con este rojo lo utilicé para poder hacer profundizar en las sombras. Entonces en toda la, todo el lugar donde iba sombras de personaje lo utilicé este color rojo para, para hacer las sombras y ir profundizando también. Utilicé el rojo como les dije para hacer las sombras y ir haciendo, ir profundizando con un color café también, un marcador, agarré el marcador café de esta misma marca y con ese profundicé en las, en todas las orillas de las sombras de este personaje. Es primera vez que uso yo estos, estos marcadores para pintar. Para este también utilicé un color azul. Para profundizar en el azul utilicé también otro azul más fuerte que no venían esos por así que lo tenía con Charpin, entonces utilicé y utilicé este café para poder pintar el cinturón de moro y lo que es su pelaje. Este café también me gustó mucho por la forma que pintaba, pero como les decía al principio, siempre quedan espacios blancos y si los vuelvo a pasar una segunda vez la hoja se rompe y oscurece mucho el color. Entonces no podía pasarlo de nuevo por encima. Entonces acá pasé un marcador Charpin también para poder dar profundidad al pelaje de moro y a la sombra de su cinta. Y como les dije, es primera vez que uso marcadores para pintar un dibujo así completo. Espero que les guste y además quise probar estos marcadores que compré. Por ende que yo trato la manera de pintar y hacernos dibujos con materiales económicos y pues estos son una copia de los cópics. Para esta parte utilicé un color arena de los crayones Crayola. ¡Suscríbete al canal! Para el pantalón de moro utilicé también el color morado que si venía en esta cajita de estos marcadores. Y para el pelo de Goku utilicé también el marcador celeste que venía también en esta cajita de los marcadores que compré. Que venían dos clases de azules. Este azul y un azul más fuerte. Quise utilizar estos dos marcadores que son para... que son como color piel, color turasmo. Pero al pasarlo, si se dan cuenta, sentí que había arruinado el dibujo porque sentí que me quedó muy bronceado. Entonces tuve que apoyarme con un crayón blanco para ir dándole más claridad a la piel. Ya que lo había dejado muy bronceado, entonces no me gustaba como había quedado. Y en las partes de las sombras utilicé también el crayón café para dar las sombras como siempre lo he usado. Y el crayón negro para darle profundidad en cada sombra de este personaje. Entonces pensé que había arruinado el dibujo al usar este marcador sharpie. Pero me gustó el trabajo que hicieron estos marcadores. Ya que es primera vez que pinto así un dibujo completo con marcador. Pues me gustó mucho el resultado. Y tuve que apoyarme con unos lápices de colores. Unos crayones para poder dejar más chulo el dibujo. Ya que había unas partes que no me gustaba como pintar los marcadores. Entonces utilicé estos crayones para poder darle ese toque. Y me quedara bonito. Y utilicé el rapidógrafo para terminar y poderle dar un realce al dibujo. Y este es el resultado de los marcadores que compré con ayuda de los sharpies. Y de los crayones escolares. Espero que les guste. Y pues gracias por sus comentarios. Un saludo para mi amigo Víctor Tostado. Ya que él siempre está al tanto de mis videos. Hermano, Dios te bendiga. Ya que estamos siempre aplicando tus consejos. Les dejo una imagen del dibujo por si lo quieren hacer. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!